Hay algo que no sabes, hay algo que piensas que es de determinada manera y no lo es. Entonces, muchos seres humanos piensan que Dios no solo no está informado de lo que atraviesa cada uno, de las crisis, de los desiertos, sino que no sabe aún cómo poder actuar. Y te equivocas. Dios sabe todo, desde el día en que comenzó tu problema hasta el día en que terminará. Si te sentaras con Dios, Él podría explicarte la trayectoria. Él podría decirte, el día en que terminará. De hecho, en este audio quiero decirte de que tu problema tiene un final, de que tu crisis no durará toda la vida. No solo porque Dios tiene poder, no solo porque Él puede hacer milagros, sino porque todo lo que dice Dios es verdad. A lo largo de mi vida he podido ver desplegado ese amor, aún en los momentos más oscuros de mi vida. He atravesado, como dice el Salmo, esos valles de sombra. Y es cierto, a veces uno se siente desesperado, uno se siente incómodo, mal. Y aún podría decir, como dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? A veces nos parece que a Dios no le importa nuestra situación. Pero hoy, el motivo de este video es para que comprendas que tu crisis tiene un final, que no durará toda la vida. Y algo que debes comprender, que depende de tu confianza. Por eso siempre decimos que sin fe, nadie puede agradar a Dios. El tema es saber cuánta fe tienes, cuánta confianza tienes, cuánta esperanza tienes. Me gusta leer y releer el relato bíblico de esa mujer que tenía flujo de sangre, que no le importó lo que la gente decía. Se metió en medio de la gente y dice, yo no me voy a perder el tocar el manto de Jesús. La gran pregunta es, ¿cuántas mujeres hay hoy como esa mujer? ¿Cuántas hay como el ciego Bartimeo, que torció la agenda que Jesús tenía? Él iba por un camino. Y él le llamó la atención diciéndole, hijo de David, ten misericordia de mí. Oro a Dios para que comprendas esta palabra y puedas comenzar en esa búsqueda, en esa búsqueda auténtica de Dios y no detenerte hasta que ocurra ese milagro. Señor, yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés. Querido Jesús, dame poder, dame convicción. Querido Jesús, hoy estoy determinado, determinada a ir detrás de tu presencia. Querido Jesús, hoy como el ciego Bartimeo, te pido ten misericordia de mí. Hoy como la mujer del flujo de sangre estiro mi mano en medio de la multitud. Estiro mi mano de fe porque yo sé que tocando el manto tuyo, yo sé que de tu manto brota poder. Querido Dios, hoy puedo soltar mi fe y creer que mi problema, mi enfermedad, mi crisis terminará cuando tu amor impresionante se manifiesta. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. A veces pienso que que no necesitamos mucha gente que vaya a las iglesias, que no necesitamos mucha gente que lea libros, que Dios no precisa mucha gente que lo admire. Lo que precisamos es una generación de mujeres como la del flujo de sangre. Necesitamos una generación como la del ciego Bartimeo que iban contra toda la realidad y decían yo creo realmente de corazón. Amén. Si realmente necesitas esta palabra, si ella llegó a tu corazón, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y ahora mismo compárteselo a mucha gente, a muchos amigos que hoy están precisando esa palabra. van a ocurrir milagros asombrosos. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, cedemos muchísimos más. Amén.